Idalia, que se encuentra actualmente en categoría 1, se intensifica en su recorrido hacia el estado de Florida. El huracán que golpeó a Cuba con fuertes lluvias, causando algunas inundaciones, se prevé que aumente a categoría 3. Como estamos hablando de un huracán categoría 3, con viento máximo sostenido de 125 millas por hora en ráfagas más fuertes, estamos esperando que sea esa intensidad el momento de tocar tierra. Estamos esperando ahora marejadas ciclónicas catastróficas. Van a subir de 10 a 15 pies a nivel de la superficie las inundaciones asociadas con esta tormenta en las áreas costeras. Según explicó el Centro Nacional de Huracanes, NOA, la intensidad es aún variable debido a que el huracán está recorriendo aguas calientes, lo que facilita también la creación de tornados. Solo en equipos de búsqueda y rescate urbano tenemos cerca de 300 personas. Ya estamos entregando artículos como agua, alimentos listos para consumo y lonas a las comunidades locales. Se están abriendo refugios. Autoridades meteorológicas destacan que los huracanes no son comparables entre ellos, por lo que la referencia de hechos pasados no resulta ser segura y recomiendan no ignorar alertas de evacuación. Residentes por lo pronto se preparan para las condiciones climáticas que se avecinan, llenando lonas de arena. Las guardamos en casa, es bueno estar preparados. La Agencia de Manejo de Emergencias, además de anunciar un apoyo logístico, aseguró estar económicamente preparada ante cualquier eventualidad. El Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA esta mañana tiene un saldo de 3.4 mil millones de dólares, por lo que hoy estoy dirigiendo la implementación de fondos de necesidad inmediata. Esto significa que FEMA priorizará los fondos disponibles para el esfuerzo de respuesta crítica a Hidalia, los incendios de Maui y cualquier otro fenómeno climático extremo que pueda surgir. La Agencia Federal del Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, destacó que estas condiciones climáticas extremas son la nueva normalidad, por lo que destacó especial importancia en la inversión para mitigar los riesgos, más que para curarlos una vez que se registran. José Pernalete, Voz de América, Tampa, Florida.